¡Suscríbete al canal! Ah, no lo tengo claro. Mi familia está a favor de la vida y supongo que yo también. Te entiendo perfectamente, pero nuestro principal objetivo es acabar con los abortos. Acabar. Explícame eso. Bueno, que los anticonceptivos sean accesibles evita miles y miles de abortos. Afortunadamente. Por otra parte, solo cuando una mujer realmente lo necesita es cuando protegemos su seguridad. Hoy en día sé que es difícil de creer, pero todavía hay gente que nos dice lo que tenemos que hacer con nuestro cuerpo. Sí, y yo estoy por la igualdad de derechos para las mujeres. Es que de eso va todo esto. ¿Cómo te llamas? Abby Brannan. Y estoy estudiando el tercer año de psicología. Encantada. Soy Jill. Servicios sociales de Plan Parenthood. Y necesitamos voluntarios porque los servicios son o bien gratuitos o de bajo coste para los clientes. Pues vale. Apúntame. Ese día me fui del campus como una campeona de mujeres en crisis. Pero ¿por qué no le conté a mi madre tan buena noticia? Pues porque tengo la impresión de que ella no habría entendido que lo que iba a hacer no era aumentar el número de abortos, sino disminuirlo. Gracias. 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 Gracias.